buenos días a todos estamos en la casa que voy a llamar esta casa es una ruina yo pensaba que estaría muchísimo mejor pero mira que eso que está en mitad del monte bueno pues nos vamos a imaginar que esto es la cocina sí ya que como podéis apreciar esta casa es una auténtica ruina aquí tenían un armarito un armarito donde guardaban las cosas de la cocina aquí en el otro lado ahí es la despensa aquí la despensa y aquí pues ya veis aquí estaba el fregadero a pesar de que han cerrado todas las ventanas y puertas con placas metálicas se han dejado algunas abiertas que es por eso por la cual yo he podido entrar esto pues aquí esto debía ser una habitación y abajo ya veis cómo está plástico o sea que ya vamos a ver si he visto unas escaleras pero mirad mirad cómo está esto mira qué gran sal había aquí este caso es que era preciosa pero es que además los techos están bien eso es lo que me ha engañado me han engañado pensaba que había algo más y fijaros que ya esta planta ha dejado existir me he encontrado una factura por aquí que debía de pertenecer a una cantera que hay aquí un peli más arriba que a ver si en otro momento lo alcanzo a ver qué es lo que qué tipo de piedra me encontré esta factura del año 1969 y cargaban las piedras que abajo está el resto donde pasaban donde ponía los camiones para pesar él para pesar lo que llevaba y donde está aquí francamente esto aquí debía haber un pequeño lavabo aquí mira el closet aquí estaba el closet aquí es una cisterna de la época y esa sí que es auténtica ahora lo de abajo ya desapareció y aquí no ya no ya resmes aquí debía haber el lavabo y ya está y no más vamos a ver qué lástima eh me lo he perdido este aquí hay unas escaleras pero primero no voy a ir en zig zag que ya está bien ir en zig zag que al final me pierdo un poquito un poquito de algo bueno guau qué bonito fijaros la degradación es brutal es brutal es brutal aquí es por donde he entrado que debía haber un baño o no sé hay que tener imaginación aquí eh pero ya que me he venido andando hasta aquí mirad las instrucciones es increíble es lo que digo de las puertas de hierro metálicas que han puesto por otras partes pero se han dejado algunas sin poner y esta es la última habitación vale y aquí está vamos a subir que he visto que hay las escaleras ahí me he equivocado perdón mira por aquí esta lleva ya muchísimos años abandonada ve porque esa la la cantera que hay un pelín más más para arriba esa cantera lleva tantos años abandonado que ya los árboles se han apropiado del lugar ¿saben? mira uy ¿súperáis? un pozo ahora ya mira ah mira un closet de los de antes mira este tiene la tapita este tiene la tapa mira ¿por dónde? bueno y aquí otro otro closet y aquí están las puertas ah y esto es lo que sale fuera vale ah pues aquí debía haber un tercero aquí debía haber un tercer closet bueno vamos a ver qué es ese eso debía hacer no sí debía ser un pozo debía ser o es una rueda esto de aquí y esto bueno es el típico lo típico que había debajo de las escaleras como pequeño vamos a ver bueno vamos a subir por las escaleras hostia a ver a ver qué tipo de pues la piedra de la escalera está desgastadísima sí 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 mira la piedra de la escalera está súper gastada oye pues era súper chula esta esta escalera vamos 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 ahí hay otro piso más arriba eh lo que pasa es que evidentemente vamos 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 el segundo piso ni pisarlo ni pisarlo ni pisarlo ni pisarlo ni pisarlo las planchas de madera los suelos de madera uf a ver este ya este suelo era diferente mirar que vistas hay desde aquí brutales y hemos llegado y hemos llegado arriba de todo al altillo las golfas o como queréis llamarlo que evidentemente tampoco vamos a pisar porque aquí pues como que no mirar abajo como está el suelo esta casa es una ruina una ruina total mirar necesito las vigas como están reforzadas si no se haría para esto a lo mejor ya se habrían caído bueno pues nada joled uy la barandilla mirar a ver esas pintadas moriréis igual que yo hombre como todos aquí no se va a quedar ni Dios tarde o temprano nos iremos todos a la cajita si nos cogen que nos cojan juntas juntas ah dos mujeres 28 del 06 del 9 uy pues ya hace años ya que escribieron como hasta como nos hay pues ya estamos pues ya vamos a la loga lo en la 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 es el Bueno, pues ya hemos acabado la exploración de aquí Porque aquí no hay más Y ahora a ver por dónde salgo Bueno, cuando llegue afuera Vuelvo a conectar Y os enseño la casa desde fuera Hasta luego Bueno, pero seguimos con nuestra investigación Esto de aquí explotaban antiguamente Unas canteras Que Supongo que sería de granito A ver, ¿qué hay aquí? Bueno, seguimos con el desastre total Pero aquí veo, hay unas escaleras de pared Y pues el techo está súper bien Y con lo cual Vamos a entrar por la puerta grande Vale Aquí veo unas escaleras Que las vamos a subir A ver qué es lo que hay ahí arriba Bueno, si aguanta Esto, si aguanta Vamos a ver Vamos a ver qué hay ahí arriba A mí me parece que no hay nada Bueno, pues ya lo veis Bueno, volvemos a bajar Y por lo que se ve aquí También vivían los trabajadores Claro, es que para llegar hasta aquí La verdad En mitad de la nada En la casa anterior Que os he enseñado Debía de ser Bueno, pues Las oficinas donde vivía el cerfe Y esas cosas Y aquí Poco más arriba Nos encontramos Con Con más edificaciones Uy, que es donde Desde la cantera Bajaban la piedra hasta aquí Y el agua también La verdad Es aquí Tenían su barandilla Su historia Pero más allá No hay nada más Solo hay Esas tres casitas Bueno, casitas Edificaciones Y aquí A ver Vamos a subirlo un poco Mira Pues tenemos aquí La casita Donde debía de vivir Pues el encargado O el Vamos a ver Este suelo Esta pared aquí Ajá Aquí tenemos La cocina Pequeñita, eh Vale, ya no tenía en plan Con su armarito A ver ¿Queda algo? No, no queda Nada De nada Bueno, pero ahí Aquí ha sobrevivido Una olla Pues Me parece que es lo único que sobra Que ha sobrado Y aquí tenemos la La típica chimenea Bueno Vamos a subir arriba Mira el closet Bueno La típica armarito Rincodera Ah Eso En todas las casas Al igualmente Y aquí tenemos El El closet Antiguo De antaño Aquí está El pequeño closet Ah, ah, ah Bueno Veo que aquí hay unas escaleras Que nos va a permitir Subir Arriba A ver si nos encontramos Tengo que buscar más información Sobre esta explotación Porque la cantera De los Uy, que bien En la cantera Desde los años Que hace que está abandonada Encontrarla ya es difícil Es difícil, difícil No Pero Es complicado Es complicado Porque la maleza Y los árboles Ya se han apoderado Completamente De ella Entonces ha quedado Esto A ver Que es este Ahí arriba Ah, bueno Como el pequeño Amarquén O una cosita así Hay que pedir A esto de cajón Lo chulo Esto es auténtico Esto es lo mejor La de la casa Encargado Porque es que Solo hay una casa No hay más O sea Que en la otra Ya debe ver El dueño Y en esta Debía de vivir El El jefe El jefecillo Bueno No he visto la casa Ahora vamos a ir A la zona Queda raro Encontrar Lo que vamos a ver Porque normalmente Es lo primero Que se cae Bueno Lo primero que se cae Lo que se va Lo que va desapareciendo Lo que veis Mira Eso es lo que yo Ahora sí Ostras Vale Mirad que maravilla Para soplar Para atizar el fuego Super bestia Super ganso Super ganso Y aquí tenemos Los hornos Aquí hay uno Aquí supongo Que es otro A ver Si Este es otro Tiene que tener La entrada Exacto Tiene la entrada Por aquí Tiene la entradita Por aquí Ahí está Es Este es el horno Y aquí No sé Da la impresión Como si tuvieran Animalitos Aquí O qué Mira Esto Si porque veo Que hay cuerdas Aquí en la pared O tubos No sé Lo que es aquello Pero este Este soplete Es Super ganso Y aquí detrás Hay otro Pero es este Ya Claro de los años Que lleva Este abandonado Que este Ya está Semi Enterrado Está Medio Medio Enterrado Es una lástima Miren Qué guapo Y aquí tenemos Más hornos Esta sección Quienes no debían De pasar frío En invierno Supongo que Todos los empleados Pelearían Por Estar aquí Aquí otro horno Otro horno Un antiguo Donde supongo yo Que depositarían El agua O algo así Y aquí tenemos Otro horno Aquí otro Aquí Bastante día Bueno Desde aquí Mira esto De aquí arriba Bueno Pues Ahora os voy a enseñar Una cosa Aquí está Bueno Esta sala de aquí No tiene Absolutamente Hay Nada de nada O más Que más hornos Ahí está Otro horno Aquí la parte de arriba Ya Aunque Arriba no habrá nada Mira Aquí Aquí subsiste Una mesa de trabajo Y esto Pues Debía ser Un resto De agua Un pequeño Depósito De agua Sí Entonces Ahora está Completamente Seco Está Completamente Seco No hay Nada De nada Vale A ver Aquí Aquí el horno Aquí hay un agujero Lleno de Pues eso Basura Basurita Aquí hay otro Mira Este Este agujero Este de aquí Va a parar A un sitio Que vamos a ir Ahora A ver Pues este va a parar Aquí enfrente Ahora salimos fuera Y lo vemos Mejor Va a parar A Aquí Va a parar La La piedra Agua Lo veremos Mejor desde aquí Desde dentro Desde el cuartito Aquí Venga Vamos a bajar abajo ¿Veis? Unas escuelitas Otro día Intentaré Encontrar la cantera Esta La antigua cantera Mirarme esto Es bajaban la piedra Por aquí O el material Que fuera Porque no sé exactamente Qué material Por aquí veo Que hay mucho granito Pero no sé Si era eso Lo que La moría de aquí Y aquí Bueno Aquí ya Como podéis Aprender Ya Ya me quedé Pero estaba Todo alrededor Estoy lleno de piedra Ya Era granito Lo que había Mucho por aquí Pero No sé Intentaré averiguar Si me puedo Intentaré enterarme A ver De qué De qué Iba Y hasta qué Año Sobre todo Estuvo Un poco A ver Un poco La historia De esto Porque para Mirar Mirarme esto Vamos Vamos a adentrarnos Vamos a ver Qué secuestro Muy pegado Ahí al fondo Hay otro horno Ahí al fondo Hay otro horno ¿Tiancal? No, no creo A ver si me entero A ver si me entero Vaya, vaya La sala Donde tenían Las máquinas Qué bueno Qué bueno Vaya, vaya Qué bueno No sé si aquí Por esto Pero mirad Los techos Están perfectos Aún Mirad Están geniales Están perfectos Perfectos Si me entero De algo más Lo dejaré En la descripción Ah, y este tubo Era por donde Bajaba Guau Ostras Y el tubo Del No sé si se aprecia El tubo Aquí De agua Que está Completamente Arrubayat Ya está ¿Cómo se llama esto? Oxidado Un tubo Que debía De bajar Desde arriba Esto no sé No sé si pisarlo Sí Venga va Sí ¿Veis? Aquí el tubo Mira No me pinches Por favor A ver El tubo Ah, no Ah, bueno Es que este tubo Aquí no debería De estar Entonces Este tubo No debería De estar De aquí No sé dónde A dónde Pertenecía Porque mira Aquí se acaba El tubo Con lo cual No era Ah, pues no lo sé Pues que había Una continuación Y entonces La bajaban Directamente De la cantera A través del tubo Bajaban las piedras Podría ser Podría ser Ah, no queda nada A la chimenea Mirad Esto era La antigua chimenea Pero hoy en día Ah, pues Por lo que veo Bastante día Se ha caído Vaya De hacer calvo aquí Con tanta chimenea No me dio yo El punto Bueno Prosigamos Ahora que había algo Así interesantillo Vuelvo a conectar Hasta ahora Vamos a bajar A los escaleros De aquí De abajo A ver que se cuece Allá en la habitación Esa Una habitación En el cuarto En el cuarto En el cuarto Pues nada Pues eso Pues un cuarto Sin ninguna más Intención Y esto Y hacía mucho tiempo Que no visitaba Instalaciones Abandonadas De carteras O cosas de estas Que es otra de mis aficiones El ir a las canteras O minas A buscar mineral Para mi colección Particular Bueno chicos Si ve algo más interesante Conectamos de nuevo Y si no Pues Hasta ahora Bueno pues este Es el tipo de piedra Que sacaban De De la Susodicha cantera Esta ¿Veis? Esto era lo que sacaba Evidentemente Pues que alrededor Pues está lleno Lleno Llenito Ese tipo de piedra Vale pues Esto Voy a ver A ver si puedo coger No creo Desde aquí Coge No Ya ni se ve ¿Ves ahí como está La maleza por aquí? Uf Complicado Bueno Voy a ir al lado Otra casa Y A la que Firme primero Y bueno Yo os cuento Un poquito más Desde ahí Y desde ahí Me despediré Mira Miradme esto Esto Me lo como yo Están buenísimas Tienen un ligero sabor Si os gusta La mostaza Lo picante Tienen un ligero sabor Están fuertecillas Están fuertes Están fuertes Están fuertes Va adentro Las que tengo en casa No son tan fuertes Como esta Pero esta Pica pica Cuidón Vale Vamos a ir para allá Aú Y Mira una Verónica Aquí Y si me encuentro Ortigas También me las comeré Que tengo un poquito De hambre Hasta ahora Bueno Ya estamos de vuelta A la casa A la primera Que visitamos Y Aquí está Y esto de aquí Que se ve aquí Esto Se ponían los camiones Se ponían los camiones Aquí encima Y pesaban la carga Vale Pesaban la carga Y bueno Ya está Estuve buscando Ortigas Antes me he comido Las puentes Y ahora no veo Ninguno Bueno Pues nada chicos Hasta la próxima Que disfrutéis Aquí Las piedras Que se sacaban De la cantera Servían para hacer Adoquines Por ejemplo Esta llega Aquí hay un cartel ¿Veis qué dice? Bueno Pues nada Pues Pues no dice nada No dice absolutamente nada Porque ya Debía de poner Prohibido el paso Y ya está Y bueno Hasta aquí El pequeño reportaje Esta vez Dedicado a una Antigua cantera Buscaré Información Sobre ella Y Os lo pondré En La descripción ¿Vale? Hasta luego Bye bye Chao Cuidaros Porfa Yo No 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 Gracias por ver el video.